El perdón según las neurociencias. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. El acto de perdonar tiene tal repercusión en el ser humano que ha despertado el interés de las neurociencias y la psicología social. Per significa pasar, cruzar o saltar adelante mientras que donar equivale a obsequiar, dar o regalar. La palabra perdón tiene su origen en el vocablo griego afiemi, que significa dejar ir, soltar, en el sentido de suspender el castigo y el rencor a la ofensa recibida. Podemos definir el perdón como un acto voluntario a partir del cual se abandonan los sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos hacia quien ha causado el daño. El proceso no es fácil y requiere un tiempo. Antes de entrar más a fondo en el tema no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En 1999, la fundación estadounidense John Templeton inició una campaña de investigación sobre los efectos individuales en el cuerpo y en la mente del acto de perdonar. Los estudios llevados a cabo por esta y otras organizaciones revelan que existe una relación directa entre el perdón y el estado de de salud física, mental y espiritual. Alimentar hostilidad, rencor y deseo de venganza libera inevitablemente los neurotransmisores del estrés, el miedo y la ansiedad. Adrenalina, cortisol, norepinefrina, con aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la sudoración, que afecta al estado de ánimo y al comportamiento. En la cara opuesta el perdón genera serenidad y paz interior con sus correspondientes efectos beneficiosos sobre el sistema simpático, el endocrino y el inmunológico. Hay una creencia bastante extendida desde la que se entiende el acto de perdonar como una señal de cobardía, debilidad, sumisión o como una hazaña propia de héroes y santos, por lo que a muchas personas les resulta más fácil mantener la distancia, la desconfianza y una cierta animadversión hacia el que ha causado el daño. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes y valientes. Los que nos empujan a la guerra no van a morir en ella. Comparte.